Bueno mi gente, bienvenido nuevamente aquí a otro video informativo donde estamos ahora mismo básicamente en cuenta regresiva para el lanzamiento del Playstation 5 y el Xbox Series X Y siguen saliendo detalles de cosas que mucha gente me ha estado preguntando Específicamente hoy la gente de Playstation actualizó Playstation.com y dieron nueva información de sus accesorios Cuando anunciaron la consola originalmente en la conferencia de prensa que Playstation hizo en el Game Showcase de PS5 Ellos mostraron además de la consola, mostraron una serie de accesorios que van a estar llegando con el sistema y tenemos detalles ahora de eso Pero lo primero que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, elgiga947 en Twitter, en Youtube, en Instagram o como elgiga en Facebook Y también busca mi podcast, Gigabyte Podcast, en cualquiera de los directorios de podcasting, en Podbean, en iTunes, en Spotify, en cualquiera de esos Así que vamos ahora a hablar varias cositas que mostraron la gente de Playstation Esto acaba de salir, así que les voy a estar leyendo básicamente la información que tiene cada uno de los dispositivos Entre ellos hablar un poquito de la cámara HD que va a estar lanzando con el Playstation 5 Una de las cosas, ellos también confirmaron que la cámara del Playstation 4 va a funcionar y van a estar dando de alguna manera Me imagino que por correo van a hacer algo La gente que tiene el Playstation VR te van a estar enviando un adapter para tu poder conectar la cámara anterior ahora La nueva cámara que tiene una imagen 3D dando vueltas va a capturar la imagen en 1080p Y tiene varias cosas bien nítidas porque la puedes conectar directamente obviamente a la consola Tiene una basecita, un stand que lo puedes poner encima del televisor donde lo vayas a poner o si lo quieres poner encima de una mesa Va a funcionar básicamente con lo que tiene que ver con el botón de Create, que eso vamos a estar hablando un poquito más adelante Tiene el stand como les dije para ponerlo encima del televisor o en la parte de abajo del televisor o monitor Tiene una herramienta también para remover el trasfondo detrás de la persona Obviamente si tiene un green screen va a ser mejor pero como quiera tiene un software donde básicamente te cropea Y entonces va a estar simplemente tu imagen la puedes poner encima del juego como lo hacen muchos de los streamers Si eres una persona que está buscando entrar a streaming yo creo que estas son algunas opciones que te están dando este tipo de compañías No tenemos precio y no tenemos fecha todavía para la cámara ni para ninguno de los accesorios Pero eso es básicamente una de las cosas principales que va a estar pasando Luego hablar un poquito del media remote que este es el control remoto que se utiliza para todo lo que tiene que ver con multimedia Se conecta directamente a la consola obviamente Puedes utilizarlo para controlar también el televisor porque tiene un infrarrojo Así que eso está cool si tienes un televisor y lo puedes programar de esa manera Pues simplemente con este control puedes utilizar absolutamente todas las funciones de tu televisor Comprender la consola, navegar el menú del Playstation y también por supuesto puedes controlar el televisor Esto no es nada super especial pero sí está cool y se ve bonito para tenerlo con todos los dispositivos de Playstation Entonces luego de eso hablaron con el Pulse 3D Wireless Headset Que estos son los audífonos que mostraron blanco y negro Para que tengan una idea Obviamente están hechos específicamente para el 3D audio del Playstation 5 El Tempest Engine que va a tener la consola para audio tridimensional Va a tener un micrófono Va a tener básicamente el micrófono dual Para poder tener noise cancelling Entonces no estar recogiendo todo el audio a tu alrededor Va a utilizar el USB-C para cargarlo Que esto es excelente porque obviamente carga mucho más rápido Y también tiene controles a su alrededor para bregar con el audio Con el volumen Con el audio del chat también cuando estaba hablando con las personas Se ve bien cómodo también porque tiene la banda en la parte de arriba Y la otra cosa es tener un adapter pequeño Este adapter lo conecta a la consola con un adapter USB Y te funciona hasta 12 horas recargable la batería Funciona con Playstation 4 y funciona con Playstation 5 Además de que también funciona con Windows y Mac OS O sea que lo puedes conectar en tu computador y también utilizarlo para audio Y también obviamente para voice chat por los micrófonos integrados O también va a tener un cable de 3.5mm que es el cable auxiliar Y lo puedes conectar a un dispositivo móvil O directamente al Playstation VR Entonces para poder escuchar el audio tridimensional de esa manera Se ven bonitas, a mí me gusta como se ven Y finalmente también dieron detalles nuevos del Playstation El control nuevo de Playstation, el DualSense Hablando básicamente de Haptive Feedback De los gatillos, esto ya lo sabíamos Hablar un poquito del micrófono Obviamente tiene un botón de mute que tú puedas apagar directamente O también tiene el puerto 3.5mm donde puedes conectar un headset directamente al control Esas son las dos opciones ahora mismo que nos han dado Para conectar el headset al Playstation 5 por USB Si va a usar un headset wireless o USB directo con cable O directamente por 3.5mm al DualSense Que es todo algo que obviamente no esperábamos ya Otra cosa que hablar un poco es del botón de Create No tenemos muchos detalles de esto Pero para que tengan una idea Ellos lo que están diciendo es que están El botón de Create, ellos están aumentando lo que se hacía con el botón de Share Del Playstation 4, del DualShock 4 Y ahora tienen una variedad mayor de maneras para poder crear tu contenido Y compartirlo con otras personas Y obviamente lanzar en vivo contenido Eso está súper cool Tiene el micrófono integrado y la bocina integrada Están ahí Tiene batería integrada por supuesto Se carga con USB Type-C Tiene sensor de movimiento que esto ya lo sabíamos Y hablaron un poquito también de la base para cargar los controles Que como va a funcionar Es que va a cargar igual de rápido Que si lo conectas directamente al Playstation 5 Pero por supuesto Entonces tiene un puerto menos USB Que estás cogiendo en la consola Y lo puedes tener en otro lado Así que si tienes la consola en tu home theater Quizás tiene un área cerca de ti Donde puedes tener los controles cargando Y entonces no tienes que estar pendiente a cómo se mueve Otra cosa interesante es que la foto que utilizaron Para mostrar los controles cargando Tiene la luz amarilla Como anaranjada En vez de azul Que es lo que hemos visto hasta ahora Con todas las imágenes del DualSense Que han enseñado hasta el momento Así que sigue saliendo información Yo imagino que eventualmente vamos a estar viendo Fecha, precio de lanzamiento Fecha de preorden también del Playstation 5 Más juegos Ya ellos confirmaron también que el State of Play Que va a ser este jueves Que nosotros vamos a estar haciendo una transmisión Va a ser mañana No va a tener nada Ninguna noticia grande del Playstation 5 No van a estar hablando de precios De fecha Nada de esto No van a estar hablando Se van a estar enfocando en juegos de Playstation 4 Playstation VR Y algunos juegos indie y third party De Playstation 5 Van a tener algún tipo de update Ahora Va a ser de 40 minutos O sea que va a estar bien interesante Pendiente Porque vamos a estar haciendo una transmisión En The Humble vs. Giga Específicamente hablando de Reaccionando a lo que va a estar pasando En el State of Play Va a ser un pre La reacción Y luego vamos entonces a analizar Lo que sucedió Eso va a ser mañana jueves Así que Básicamente eso es lo que mostraron ahora Pero yo sé que hay mucho interés Por todas las cosas que están pasando Con el Playstation 5 El Series X Y todas estas plataformas Así que Si no lo has hecho todavía Como les dije Sígueme en mis redes sociales El Giga947 Muchas gracias por estar aquí conmigo Y seguimos jugando